Muy buenas a todos, es 5 de marzo del 2024, son las 5 y cuarto de la tarde. Ya juego de día, ya no juego de noche. Que me asusto. Y nada, siempre digo, y voy a seguir con el Dead of Space, pero es evidente. Voy a seguir con el Dark Souls, es evidente. Voy a seguir con el Cyberpunk, es evidente. Tengo la presentación más estúpida de todos los tiempos. Venga, pues vamos a hacer otro capitulito. Exterminio inminente. He tenido una mañana productiva, he hecho muchas cositas, así que una vez más me he puesto mi pijama, mi bata. Es mi modo a gustito. Yo sé que todos mis vídeos se van a ver en pijama, pero es que este es mi modo a gustito y a mí me gusta jugar a gustito. ¡Isaac! ¡Adelante! Kendra tiene razón. El SDA está destrozado, necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme, intenta entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, Jamón? Esa... efigie. No sé nada de esa cosa. Aparecen los informes del capitán, lo extrajeron del planeta... ¿Está en la nave? ¡Aborto! Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? CEC no sabía nada de esto. Miente. ¡Calma! Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. ¡Hemos entrado en el campo de escombros! Ven al refugio del capitán, te lo explicaré todo más tarde. Cambio y corto. Tanto el día ha peleado los dos, la Kendra y el Hammond, tío. Pero es Kendra quien crea conflicto aquí. Es una pesa. El Hammond, en verdad, es bastante diplomático. No está frío. Todos estamos nerviosos. Y extremadamente positivos. El hombre es muy positivo. Me cae mejor que Kendra, la verdad. Vamos a ver. Venga, ¿qué es de día? ¡Puta madre! ¡Me cago en los muertos! ¡Me cago en la madre que parió el juego! ¡Me cago en la madre! Yo te lo juro, por Dios. Mira que he jugado a videojuegos. He jugado a Login The Dark 4, a todos los Resident Evil, a todos los Silent Hill, al Obscure, al Parasity F2, a los Dino Crisis. Me ha llevado mucho susto. Pero este no es ninguno como este. Este es que todo el tiempo, todo el tiempo abusa del... Todo el tiempo abusa, tío. La música está hecha para eso. Aparece nada más que para decirte... ¡Estoy aquí! Y es que de verdad, aquí yo que... ¡Me cago en la puta, tío! Vamos, deberían de poner en la caja... No se puede jugar con personas con problemas de corazón y embarazadas. Y lo típico que ponen las atracciones de las montañas rusas y esas cosas, guío. De verdad, guío. Porque no me podéis tocar ahora mismo el corazón. Pero es que tengo el corazón en todas partes del cuerpo. Lo tengo en el pecho, lo tengo en la oreja. Lo tengo en la rodilla. ¡Joder, puta! Y eso que acabo de empezar... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sale ya, coño! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¿Qué está hecho por si me quedo ahí mirando y sale ahí? O sea, si yo no hubiese quedado mirando... ¿No me hubiese llevado el susto? ¡Me cago en la leche! ¡Voy a quitar el vídeo! ¡Se acabó la parte de hoy! ¡Jajaja! ¡Me voy a jugar al Crash Bandico! ¡Me cago en loco! ¡Madre que parió! A Visceral Game, a Electronic Art, a Isaac y a su puta madre. ¡Bien! ¡Voy a jugar al Crash Bandicoot! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Voy a jugar al Crash Bandicoot! ¡Jajaja! 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 Señer que ya lo tengo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muy bien! Madre mía... Mira que el sitio es amplio, me da mucho coraje. Es amplio de cojones. Y no hay nadie, ni un solo bicho. Ni uno. ¿Por dónde me aparece nadie? ¡Muy bien! Alerta. Ruptura en el casco. Isaac. Impacto en el puente justo a tus pies. El daño ha sido grave, pero parece que el depósito sigue en pie. Soporte vital estabilizado. Tenemos que poner a funcionar el SBA. Yo que se vaya al carajo la nave. Destruí la nave entera, tío. Te voy a aflorar un poco. ¡Muy bien! Puente adelante. Nos han abordado. Repito. La ave ha borrado. Nos atacan. ¡Dispará! ¡Qué diablos son! Han aniquilado a casi todo el personal de cubierta. ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Las armas nos sirven! ¡No podremos detenernos mucho tiempo! El micro está encendido. espérate porque me con los sustos y eso he sufrido un viaje en el tiempo un viaje astral y no me recuerdo y ahora como me equivoqué el otro día en la parte 7 ahora ya estoy paranoico y creo que me voy a equivocar siempre está todo correcto sí, sí, todo correcto, vale ya me he quedado tranquilo todavía me late el corazón a mil por hora no hay derecho no hay derecho, tío supongo que ahí pondrá Ishimura me dice que aquí va a haber un enfrentamiento gordo o algo gordo aquí va Beleña ¿eh? 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 una vez ya lo hemos registrado todo vamos a avanzar guardamos la partida vamos al lío hombre Isaac joder me has asustado este lugar me pone de los nervios un matito asteroide se ha estrellado contra el techo escucha sé que Kendra no confía en mí pero no sé nada de esa efigie ni de nada se suponía que iba a ser una misión de reparación sin más ese desastre es el sistema de defensa contra esteroides podré reparar los paneles pero el conducto de energía está caído tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón principal primero activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente así podrás llegar a las cajas de derivación por cierto Isaac ten cuidado he visto algo por ahí no sé qué solo fue un instante pero era grande muy grande no te quiero decir que yo sí confío en ti Amon o como te llaman ya no me acuerdo Amon creo ¿no? Fas Amon o algo así lo mismo me lo estoy super inventando pero me da más confianza que Kendra la verdad Kendra está todo el día poniendo pega y todo el día poniendo dificultad de lo único útil que ha hecho ha sido darse cuenta del campo de asteroides todo esto me lo he cargado ya que todavía me duele el pecho ¿cómo será? Nicole Williams Nicole Williams Nicole Williams he visto por ahí otra N Nicole Nicole tipo dogs vale hay un chorro de muertos pongámonos en marcha bang ¿quién se siente aquí? ¿el magneto? ¿o el piloto? bueno venga vamos al lío mierda atrás pensaba que estaba muerto cuando salí la cápsula parece que les cuesta morir olm bien en el la que es Vamos a volver a guardar Por si me matan Voy a tener que volver a hacer todo eso Allá voy Venga, aparece por donde sea ya Cabrón, asústame ya ¿Dónde estás? Sal ya Eso es, sabía yo que ibas a venir Venga, cabrón Ah, coño, que ya me había matado ya Tus armas no atraviesan la armadura de esa cosa Isaac, disparale la espalda ¿Dónde estás? Tú cutes me madalo Tú Tú ¿Dónde están las 5 bases que están a la luz? Cuarentena levantada. Y estas mierda que no las uso nunca. Me ha confundido a mí con rey de reyes, ¿sabes? Ascensores del patio activados. A ver... ... 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 Incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. ¡Terence, por favor! Lo siento, Ben, pero no dejaré que hagas esto. ¡Traidor! ¡Heraje! ¡Asesino! ¡Sujetadlo! ¡Está muerto! ¡Lo ha matado, doctor! ¡No, fue un accidente! ¡Tenía que detenerle! ¡Arrestado al doctor! ¡Eso qué locura, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡No se preocupe! ¡Le voy a poner este inye... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba diciendo antes de que me interrumpiera ese grito tan fantástico Voy a ponerle esta inyección Le mete ahí un katanaso en el ojo, ¿verdad? Lo ha hecho... El harakiri ocular Pero es que este juego no me deja decir nada sin hacerme sufrir, coño Gracias por ver si este chico es el águero ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡J-J! ¡J! ¡Me lo creo! ¡Estás muerto! ¡Mamooo, hombre! ¿Qué pasa? La historia no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. Podría ser peligrosa. Bueno, por lo menos está colaborando ahora un poco más. Te hará un martillo pilón en la cabeza, vamos. Me parece todo muy bien y muy terrorífico, pero no sé dónde Spolla está. Sé que está detrás de esto. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no sé lo que ha pasado. ¿Alguien me puede decir lo que ha pasado? ¿Cómo he muerto? ¿Me ha cogido por detrás? ¿Algo que ver con eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me ha pasado? O sea, esto es lo que me ha matado. ¡Ah, esa misil, eh! Creo que se muera solo. Pero no, este es maldito. Detrás es lo que pasa. ¿Qué ve illustrate? Vean lo que está con la batalla. ¿No? Entonces... ¡Suscríbete! No podía ser lo peor en verdad. Pero es que estaba ahí un poco a ver si podía aprovechar el suelo para que mate a los enemigos. Pero parece ser que ese bicho está para demostrarme que eso mata. Y yo lo he matado antes de tiempo, antes de que pudiera enseñarme que el suelo mata. Y claro, como lo he visto muy tonto, pues he pensado que el resto también eran tontos. Pero no, el tonto soy yo. Vamos al lío. No debería de dar muchos problemas. Únicamente muere ese para enseñarme que es su madre. Está ahí un poco. Andando despacito ahí como la pantera rosa. A ver si viene ya. Mira cómo anda. Como la pantera rosa. ¡Suscríbete! 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 No sé cuánto tiro de la mierda ese tengo que darle, la verdad. Me están matando bastante en este capítulo, estoy un poco amamonado, espérate, vamos a curar, no sé cuánto tiro de la mierda, no sé cuánto tiro de la mierda. No sé cuánto tiro de la mierda, no sé cuánto tiro de la mierda. Me ha reventado. Me ha reventado y no tengo vida. No sé cuánto tiro de la mierda. 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 No sé cuánto tiro. No sé cuánto tiro de la mierda. No sé cuánto tiro de la mierda. No, no, no. Oh, madre mía. No, no, no. 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 A ver qué grito escucho ahora, a ver qué me corta el rollo ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Y así gano 6 balas 6 balas gratis ¿Estoy en lo cierto o no? Vamos a ver A ver si estoy en lo cierto 6 balas, perfecto Y sigo teniendo las mismas No recuerdo cuántas balas tenía Pero creo que sí, sigo teniendo las mismas Todo sigue igual Así que perfecto He ganado, creo que 6 balas Eso por un lado No sé qué es de rey Pero venga, vamos a ganar 20 segundos Esto es lo del aire, supongo Veamos ¿Dónde había un almacén? Tiene que haber un almacén Había un almacén cerca Almacén, a ver Por aquí Quiero comprar el nuevo traje Y vender algunas cosillas Eso, eso Inventario No tengo nada para vender Espérate Ah, no Qué raro A ver Comprar Comprar Traje del nivel 3 20.000 Y yo no tengo 20.000 Ya ¿Qué puedo vender? Porque quiero el traje ya En verdad Carga de estabilización Venga, la vamos a vender Sí Y vamos a vender Las 37 cargas de impulso No 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 puedo vender únicamente las que quiera Tengo que venderlas por cojones todas Batequín pequeño, batequín pequeño aire, aire, carga, energía de plasma En función lineal Venga tío ¿Qué podemos deshacernos? Venga, las cargas de impulso Fuera Y ya puedo comprarme el traje nivel 2 3 ala leña la verdad que estoy bastante contento con mis armas un arma rápida un arma completamente equilibrada y un arma potente soy feliz me la voy a cambiar de sitio así perfecto estoy preparado hostia, ni puñete de idea ahora lo veremos devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida me ha dicho aquí, Temple el puente está hecho polvo no sé qué ha pasado por aquí pero no pienso quedarme a esperar a que vuelva voy al sistema hidropónico a buscar a Elizabeth devuélvenos a la vida vamos a ver el mapa porque por aquí no es pero quiero ver si es un lugar para explorar porque realmente estoy aquí sin tener que estar aún a ver que mi hijo se me hace manejar el mapa ya que estoy aquí voy a cogerla no, ok y luego me piro guardar voy a guardar aquí abajo guardar bien vamos a ver si es posible vamos a ver si es posible vamos a ver si es posible por ahí no 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 me pregunto que sería tan importante no 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 Bueno, lo voy a parar un segundo a ver qué pasa Y ahora vengo Espero acordarme de cortarlo Aquí estoy otra vez Pues sí, era serio Mi padre por lo visto se ha mareado Se ha sentado en el suelo Y se ha asustado mucho He estado por lo menos 5 o 6 minutos sin ver Y estaba ahí un poco Un poco asustado Ya parece que está bien En fin Ya estoy un poco inquieto A ver si veo algún punto De guardado o algo Y lo voy dejando No vaya a ser que por mil demonios Haga falta O haya que ir al hospital O lo que sea A mí me extrañaba Digo, qué raro Energía transferida al SBA Bien Energía primaria para astronavegación restablecida Mira No sé tú, pero Creo que estoy viendo cosas Me va a explotar la cabeza No sé Mantén los ojos abiertos, ¿vale? O sea Lo mismo que le ha pasado a Isaac Cuando ha visto al científico ese Devuélvenos a la vida Antonio Orozco debería de De denunciar por plagio esto Bueno, pues lo voy a dejar ya Voy a guardar la partida Y lo voy a dejar aquí Y ya, yo qué sé A lo mejor sigo esta noche O ya veré Porque la verdad que me gustaría ir a capitulitos por día No sé cuántos capítulos serán Del juego, quiero decir Yo voy de media hora en media hora Nada Me he quedado un poco Un poco con la mente en blanco Ya hasta la próxima Hasta luego